¿Qué da tanto? Nuestra querida tele nos regala uno de esos momentos incómodos protagonizados por algún invitado que quedarán almacenados en nuestros vastos archivos bajo el rótulo ¿Te pido un remis? El último de estos instantes fatales lo vivió el popular cantante español Diango, quien parece que no estaba muy al tanto de la actualidad nacional, ¿viste? Me mira, me observa. Te voy a hacer una pregunta que siempre me intrigó, Diango. Pero a vos, ¿se te para? ¿Es cierto que en la época franquista no podías hablar catalán en el colegio, en tus colegios donde vos ibas, donde estudiabas? En primer lugar, permíteme, nos conocemos hace muchos años, incluso nos queremos. Qué difícil es estar en una mesa donde el convidado es de piedra. Y hoy me parecía que el convidado era yo. Fúmate un porre, déjate jorobar. Un convidado de piedra quiere decir, una persona que está como a una costa aquí. Porque claro, ustedes están hablando de su política y de su historia y yo no entiendo nada de lo que me está diciendo. Bueno, pero tenemos un ahora y pico más de programas. Es lógico, es lógico. No me hagas sentir mal, Diango. No, no te amo. No, no es por... No, por favor, nos conocíamos tantas reinas. Yo te observaba, pero vos prestaste atención a todo lo que hablamos. Sí, claro, sí. Por supuesto que sí, a ver si aprendí algo. Qué tonto soy, es el amor. Pero no solo a Mirta se le plantan los invitados, che. Hace poquito nomás tuvimos oportunidad de vivir otros momentos tirantes. De la mano de Babi Echecopar y el panelista Diego Leuco por un lado. Y de Cristian Uy, Daniel Gómez Rinaldi por el otro. Vos tenías el cargador, tenías el arma y tuviste tiempo de cargar el arma. ¿Vos, Leuco, querés que yo diga que estaba preparado como Ballinger? Te lo digo. No te estoy diciendo... Si te pones feliz, te lo digo. Te juro que te lo digo. No, pero si vos querés que te diga eso y te sirve, sí. Yo tenía dos cartucheras, viste, con dos Colt 45 y bajé del caballo. Me encontré con los tipos y un violento tiroteo donde después me nombraron sheriff. Si eso te pone bárbaro, es así, Leuco. Basta. ¡Basta! Dijiste que Rinaldi cuando yo vaya al programa deje de mirarme el bulto. Acá está Rinaldi. ¿Puedo pasar? Si pasa el muchacho me voy. Es la primera vez que te veo tan enojado. Y él viene acá a molestar. ¿Por qué tanto griterío acá? Vamos a la calle y listo. ¡A qué? ¡A la calle y listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah, no, no, no! ¡Cristian, no! ¡Cristian, no! ¿Me vas a dar un beso? ¡Ah, no! ¡Cristian! ¿Qué me tocaste? ¡Cristian! ¿Por qué me tocaste? ¡Cristian! ¡Vení, Cristian! ¡Vení, Cristian! ¡Un tarado! En la cámara charlamos. ¿Y a lo que me hiciste, boludo? ¡Basta, chicas! ¡Chicas, chicas, paren! ¡Para, no, para! ¡Un minuto, Cristian! ¡Mánden al corte, chicas! Pero si de momentos tensos, tensos se trata, estos dos que siguen a continuación podrían ganarse la medalla de oro y plata al berrinche telemesivo. Y además no estás dando nombre, Marengo, pero estás dando un sector donde yo sí estoy trabajando en ese sector, en un tercer piso. Trabajando hasta el 31 de julio. Yo te deseo que vuelvas a conseguir trabajo en otra compañía. Que yo sí tengo trabajo, gracias a Dios, me voy a trabajar en el teatro y dejá de victimizarte tanto, Marengo, y vas a pagar por cada una de las cosas que hiciste y te vas a quedar en la calle, porque también tenés un juicio penal del doctor. Así que dejá de victimizarte y sacate la careta un poquito, porque siempre haces lo mismo, ¿eh? Esta, la monja Marengo, que destruye familia y destruye a la gente. ¿Viste tu programa, usted? No es mi programa, pero las chicas se fueron detrás de cámara. Bueno, chicas, gracias. Sí, pero no es así, Vivi. Yo siempre soy la mejor. Pero quiero decir que es tu programa y te lo estás manejando afuera. A mí no me maneja nadie nada. Bueno, entonces sí. No, mi amor, a mí no me maneja nada. Pero están hablando detrás de cámara. ¿Tu programa es adelante de cámara o detrás de cámara? Es adelante y detrás de cámara. Si vos querés irte Marengo, te podés ir. Marengo, no es así. Ahí está, que se vaya Marengo. Ven y Figueroa. La que decida, 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 la que decida. Yo voy a mi mensaje nada. No es así, Vivi. Yo con mitómanas y con personas que subestiman a la gente en otra zona. Chau, bye. Claro, claro. Cuatro en matemática, hijo de puta. Es que la profesora es una hija de puta. ¿Y este, hijo de puta? Dos en música. Este es mi hija de puta todavía. Pero te voy a, mira, te voy a matar, hijo de puta. Te voy a matar. Vos nos pegués. Vos nos sos mi padre, hijo de puta. Escucha una cosa, hijo de puta. Seremos tu padre, pero te estamos criando a ver que el hijo de puta. Tu viejo se fue de tu casa, ¿eh? ¡Pero volví! Tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué volví? Porque te quiero, Juan Carlos, hijo mío. Dame un beso aquí a tu padre, hijo de puta. ¿Vos sos mi papá? ¡Sáquen a este hijo de puta! ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Cómo le decís, hijo de puta? ¡Mira cómo lo ponés! ¿Por qué? ¿Qué me dices, hijo de puta? ¿Por qué? Hace cinco años que no te ve, hijo de puta. ¿Por qué te dice, hijo de puta? ¡Hijo! ¡Hijo! Indudablemente no te duran ni los jefes ni las parejas. Algo pasa. ¿Cómo estás de novia? Sí, hace tiempo. Pero a vos te pasó algo, mamita. No, no me pasó nada. Bueno, después lo que acabas de decir de meterte así en mi vida, María Fernanda. Y vos me te metés en la mía demasiado. Me estás preguntando cómo hablas. Demasiado porque vos no sabés. Vos no sabés. Bajá el tono de vos. No, no. Bajá el tono de vos las pelotas. Bajá vos el tono conmigo. Yo, con Ricardo, por tuve mis historias. Bajá el tono de vos. Vos el tono conmigo. ¿Qué hago? Le pego un martillazo. Lavate la boca antes de hablar de mí. Sí, me la tengo bien limpia. Bueno. No como otras que se rastran por los pasillos para conseguir trabajo. ¿De qué? ¿Vos hablar de mí? Bueno, te comés un juicio, Linda. Sí, por supuesto. Ya te está comiendo un juicio. Claro. Ya te la estás comiendo. Perdóname, baby. Me voy. Lo siento, pero la falta de respeto no la tolero en ningún lado. Y te llevo los caramelitos, Cami. ¿Y ya está ahí? Yo pensé que esto era... Uy, se están... Está enojada Callejón que se fue. Me sorprende porque ya ese momento en que no sé si estaban hablando en serio o en broma y era en serio. Era re... ¡No hay nada que ser! Pero no le avión appointments al hospital de inträ Harper.